heutige었던 nombre de blasfémicas trompo de la cruz vamos aapreír triunfo de la Cruz retro el trompo de la cruz sino si te gustó sures jamás que lo natural no has arca pasareca hitler y bueno a una tía y a una compañía mami con un lugar y de guadillo a la constitución de gata para ti mora le no haces una ley chumpe ya de tropa que entonces la nueva nueva sube primer de benicata ya bueno y y ah no se hizo presente está lloviendo en este momento ya pegó el yo no puedo decir que pegó el otro huracán pero ya está el carro estamos llenando ahorita déjeme limpiar el lente de mi celular ahí está de la cruz roja triunfo se hizo presente así es así es trompo no trompo no tete ha manichia mahalwa garao hay oye No, no